Es la rima de mis amores, mujer quiteria, linda mujer Esta gran tierra de tradiciones, donde mi vida terminaré Cuando te asomas a tus balcones, bella y hermosa como una flor Donde te espero con mis canciones, para entregarte mi corazón Donde te espero con mis canciones, para entregarte mi corazón ¡Y que viva Quito! ¡Viva! 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 ¡Viva!